¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y como ya sabes, yo soy Lesslie Y yo soy Pa ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! ¡Lo hemos transformado en Drácula! ¡Tenemos una cucaracha! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso significa que empiece nuestro canal e inauguramos la temporada de Halloween! ¡Halloween! 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 Y para comenzar este nuevo vídeo y aparte de la temporada de Halloween ¡Ya tenemos que celebrar! ¡Jijiji! ¡Que ya somos 3.000 suscriptores! ¡Aquí chicos! ¡Sí! ¡En YouTube! ¡Y ya somos una gran familia! ¡Y así a por más suscriptores! Y hoy, ¡qué buen lugar para comenzar esta temporada de Halloween! ¡Con los 3.000 suscriptores! ¡Con nosotros somos Drácula! ¡Todo decorado! ¡Que parece que se ha transformado todo en un estilo de Halloween! ¡Y que también! ¡Pues empezar este vídeo con un unboxing de Halloween! ¡Sí! 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 ¡Abriendo la revista clan de Halloween de 2023! ¡Que veo que vienen unas cosas espeluznantes! ¡Chicos! ¿Queréis ver a ver qué susto nos da esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Carece un poquito escalofriante, chicos! ¡Uh! ¿Por qué no? ¿Qué tenemos por aquí, chicos? ¡Tenemos una máquina de slime! ¡Un plátano para alcohol o bueno nada! ¡Para guardar tu desayuno! ¡Así el plátano, pues, no se pone pocho! ¡Es negro! ¡Claro! ¡Eh! ¡Como decía Jonas! ¡Eh! ¡Un planet guau! ¡Que es un sobre donde te pueden tocar distintas especies de lagartos! ¡Un guance! ¡Yo qué sé! ¡Un sobre de bolas! ¡De canica! ¡Y! ¡A ver qué más por aquí! ¡Y una mano pinza! ¡No! ¡Que es de esqueleto! ¡Claro! ¡Una mano pinza! ¡Una mano pinza! ¡Claro! ¡Eso le viene genial para mi mano! ¡Para! ¡Halloween! ¡Estás preparada para abrir! ¡Sí! ¡En nuestro primer vídeo de Halloween! ¡Estos pedazos de revistas! ¡2023! ¡Claro! ¡Con esta pedazo de revista! ¡Con cinco regalos que incluyen las dos revistas! ¡Sí! ¡Así que vamos a empezar! ¡Sí! ¡Y antes de todo! ¡Te has suscrito! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Este es rojo! ¡Tienes que pulsarlo! ¡Sí! ¡Ya lo has suscrito! ¡Sí! Así que chicos, ya podemos comenzar el vídeo. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos a empezar primero! ¡Con los más pequeñitos los primeros! ¿Qué os parece chicos? ¡Si empezamos a abrir los regalos! ¡Y ya después al final vemos la revista! ¡Está enganchado con algo! ¡Vamos! ¡La cogemos! ¡Vamos a colocarlo! ¡Esto tenemos aquí! ¡Uy! ¡Pero qué completa viene este mes! ¡La revista clan! ¡Más regalos que el año pasado! ¡Aquí tenemos lo más grande y lo más despedundante y más terrorífico! ¡Oye! ¡Oye! ¡No vienen tres de listas! ¡Vienen tres! ¡Mejor! ¡A ver! ¡Vamos a colocar los regalitos! ¡Esto parece que es un tipo de caracol! ¿Qué pasa chicos? ¿Quién hay por ahí? ¡Uf! ¡Eso es la araña! ¡Nuestra amiga araña que nos va a acompañar en todos los vídeos de Halloween! ¡Y nuestra cucaracha! ¡No! ¡Eso no es un escorpión! ¡Es un escorpión! ¡La cucaracha! ¡Eso nos va a ir acompañando y toda la decoración durante este mes de octubre! Y bueno, tenemos aquí la revista clan que esto lo veremos después de los regalos. ¿Qué esconderá? ¿Qué sorpresa habla? ¡Esto lo más grande es lo último! ¡Lo más pequeño es lo primero! A ver, y esto debido a este mes de octubre empieza la nueva película The Trolls. Aquí tenemos la revista con su tráiler. The Trolls. Y también de los nuevos juegos de la Nintendo Switch de estos meses. Mira, esto es justamente de esto. ¡Ah sí! Tienes toda la razón. Claro, porque son los nuevos Freak Marvels que es una nueva serie que ha sacado más lindo. ¡Esto me encanta! ¡Uy! ¡Esto! ¡Uy! Que no se ha visto nada. ¡Ups! ¡Es una sorpresa! ¡Es una sorpresita! ¿Es algo? No lo es. Tenemos la revista por aquí. Y ahora empezamos primero a abrir los regalos. ¿Cuál es esto? A ver, vamos a enseñarles, enseñaros. ¿Lo hablo? Sí. Son los Freak Marvels. A ver que le toca, veo que son las piques de bola. De bola. Y se convierte en algo. ¿Ves? Algo amarillo. ¿Qué? Está muy chulo. Que ya me pule nervio. ¿Cuánto? Es uno. Espera, esto no es otra. ¡Uy! Demasiado pesado, ¿no? Sí, va por ella. Sí, corre, corre. Aquí está. Para los tráneos, chicos. Sí, no pasa nada. La Pauli está todavía muy chiquitilla. Y tiene aquí un dibujito. Mira qué carita. Y aquí por detrás tiene un toro. ¡Uy, qué chulo! Yo pensaba que estas pelotas le botaran. Y estos... Claro. Veo que son para los juegos de canica. Que cada uno es un personaje y tiene diferentes fuerzas. ¿Lo ves que yo aquí lo colecciono las pelotas? Claro. A ella le encantan los tipos de pelotas. Bueno, una cosa que... ¿Qué te pareció este pedazo de pelotas? Me ha encantado. ¡Uh! ¡Uy! ¡Ja, ja! La verdad está muy chulo. Ahora quiero el plátano. ¿Qué te parece si vamos a ver los dos? Sí. A ver, ahora me toco mi ave. Estos veo que son grescos. Son parecidos a los tipos de iguana, lagarto. Y a ver, ¿qué te puede tocar? Porque tú, como que los grescos, los insectos, no me dan mucha gracia. Pero vamos a ver. Esto es lo que tiene Halloween. Da mucho el susto. Ya. A ver, grescos, a ver que nos tocan. A ver lo que sale por ahí. ¡Uy! 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 Por ahí se ve a una cola, chicos. ¡Uy! ¡Se mueve solo! Es elástico. A ver. A ver, chicos. Es elástico. A ver, voy a tirarlo. ¡Uy! ¡Uy! A lo mejor coño de colo si lo ponemos. O brillar en la acuridad. Es diferente, chicos. Uy, qué chico. A ver qué grescos ha tocado. ¡Uy! No ha tocado el Pelsuma Ornata. ¿Quién? Que nos clica la historia en los diferentes idiomas. Qué curiosidad tan interesante. Vamos. Y aquí está el... ¡Oye, Dani! ¡No ha tocado este! ¿Cómo? ¿Este? ¡El super raro no ha tocado! ¡Sí! ¡Sí! ¡El super raro, chico! ¡Que no ha tocado el super raro! O sea, que es el ultra raro de la serie de los grescos. ¡Oh, lo hemos conseguido a la primera! ¡Oh! ¡Es verdad que lo pone hasta aquí! A ver, que lo busque. ¡Qué guay, chicos! Aquí lo pone... ¡Es super raro! Y no... Es que estamos ciegos. No lo hemos visto. Y nosotros ahí como si fuera uno normal, pero este es uno de los más importantes. ¡Ah! ¡No hemos conseguido a la primera! Y bueno, estos dos sobres veo que... ¡Me ha tocado esto! ¡Muchas sueltas! ¡Mente la canica esto! ¿Qué vas a abrir ahora? Esto. Bueno, pues yo abro a ti. Lo estoy abriendo. Esto me viene muy útil para desde el saludo en el colegio. ¡Te lo cambio! ¡Ah, me lo cambio! Porque no puedo abrirlo. Y esto viene muy bien porque... Te lo he dicho que no puedo. Creo que... ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues digo! ¡Oh, melatina! Esto... Pegatina es una indicación. Esto te viene muy bien porque... Vaya que el plátano en una bolsa de plástico, si se guarda, pues... ¡Pérate! Se pone mal de estado. Pues esto viene muy... ¡Oye! Viene muy útil. Viene una pegatina, pero ¿dónde se pone? Decima de la pegatina plátano de Canarias. ¡Qué rico! ¡Oh, qué bueno! Donde tú quieras, pero eso... Sí, ya lo tienes aquí. Y esto, ¿cualquieros, Pablo? Mira. ¡Pérate! Claro, chicos. Esto tiene que ver con algo de Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. ¡Esto lo pegamos! ¡Ferliz Halloween! ¡Ferliz Halloween! ¡Ferliz Halloween! ¡Ferliz Halloween! ¡Halloween, Halloween! ¡Halloween! 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 Esto viene una pinza, ¿no, Paola? Sí. ¡Uy! Yo estoy aquí. ¡Una pinza! ¡Claro! Eso le viene muy bien a Paola. A ver, para el toto. A ver, pónsela. No me la voy a poner. No pasa nada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo aquí la mano! No te la saques, mira. Veo que está muy chula. Te la vas a quedar así. Muy original para esta temporada de Halloween. Y muy bonito. ¡Oh! ¡El pelo! ¡Ay! ¡Es broma! ¡La de acá, el pelo! ¡Ay! ¡Mira! Veo que está muy original, como hemos dicho antes. Y creo que ya... ¡Mira tu pelo! Y creo que una vez de Babel abierto todos estos sobrecitos, y vine sorpresa, toca ya lo más... No, no. No, que te la voy a poner aquí. Ah, sí. Ahí sí que pega mucho, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué susto tenés! Sí. Y ahora sí, toca abrir lo más grande. Que es la máquina de la... y tantas ilusiones que tenía, porque me da muy curiosidad este monstruo peculiar. ¿Es tú creo que...? Eso es lo que el abrí. ¡Ah! ¡Mirad! ¿Qué ha pasado? Que me ha prendido. Es que se enciende. Ah, mira. Aquí, aquí, aquí. ¡Uh! Ah, ¿esa el slime? El slime. Ay, mira, que me encanta mucho a mí para ahora. Lo malo que es esto, se pone muy pringoso. Sí, pero a tu hermana le encanta. ¡Oh! Esto es para que comete slime. Ten cuidado. Pero es que tendré que ver... ¡Wow! Mira qué monstruo. ¡Wow, chicos! Pero hace el Perú un ánimo. Decirnos en los comentarios si vos gustan estos tipos de unboxing. Tiene los ojos como un caracol. Debora... Se llama Monstruo Debora Slime. ¡Ole! ¿Lo abro? Sí, sí. Ahora que salga el slime volando. Ya, ¿qué? Eso es lo que faltaba. Que se prendara toda la casa. Lo malo que no sabemos por dónde se abre. Sé que se abre por aquí. ¿Y se mete por ahí? Aquí tiene algo, chicos. La cosa es los hermanos. Lo que he dicho. Lo que me ha dicho. Lo puedo repetir de nuevo si quieres. ¡Uy! Esto es light. No me gusta que se cumpla. A ver, chicos, cómo huele. ¡Uy! Esto parece más gelatina y fanta y alantra. ¡Tiene un ojo! ¡Uy! Pero qué mal huele. ¡Ah, me he pringado! Pero a tu hermana le encanta. ¡No, yo no lo voy a tocar! ¡Ah, me he pringado! Pero... Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Uuuh! A ver. ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Ja! Yo no voy a reestropar así. Yo no voy a matar. Ah, vale. A ver, chicos. Vale. Entonces el slime hay que meterlo por acá. Sí, pero ahora como la pringa es tu culpa. ¡Uy, uy, uy! No, no, no. Parecí muy uco. ¿Mételo? Ay, qué asco. Ay. Uy. Uy. Uy, que se ha quedado pegado. Yo te digo. ¡Ah, me pringado! ¡Chico! Me pringado. ¡Uy! Traga. Y eso es como el escupe. Ya está, déjalo. Da igual. A ver. A ver, espérate, espérate. Ay, qué señor. Ahí, ahí, a ver. Ahora por donde lo pringa. A ver, una, dos. A ver, esto como es. ¡Que se está pringando! Ahora. ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Es que estaba muy duro. Lo ha vomitado, chico. Ha vomitado. Ahora yo esto me lo voy a coger. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Esto quién lo va a coger ahora? Mamá, ¿no? Como siempre. Yo solo... ¿Qué guay, chicos? Creo que todo es todo malo. ¡Qué asco! Anda un poquito de asquete. Pero lo demás ha hecho más. Mamá, si lo que hago, aparte de terroríficos, espectaculares. Así que vamos a seguir con la revista Clan. Bueno, chicos, aquí estamos con la revista Clan y aquí veo... ¡Uy! ¡Hola, rañita! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué susto me he dado! ¡Que me iba a salir! ¡Uf! Bueno, chicos, vamos a comenzar con la revista Clan y vamos a ver qué hay. De Halloween. Más habilidades de Halloween y el regalo que nos ha tocado. ¡Uy! Truco o trato y los diferentes personajes que salen en los dibujos animados de Clan. ¡Disfraces! Los más disfraces de este año, como Barbie. Ya sabéis que Barbie se ha vuelto muy popular. Y esto vamos con la comida. Ideas para Halloween con... ¡Con cosas de Halloween! Aquí tenemos las nuevas de rana. Los Fresh Yeti el monstruo. ¡No pasa nada! Es un pavete con su hermano. ¡Qué le va a caer! Monstruo. Vomita Slime. Después tenemos la nueva colección de los grescos que nos ha tocado a la primera. El ultra raro. Pinta sin miedo. Esto es para pintar la patrulla caína. Después tenemos Happy Halloween de Peppa Pig y unas actividades. Tenemos a Bocas monstruosas. Esto es para hacer manualidades. ¡Qué guay! Después los nuevos episodios de Pitufo que tienen que ver con el Halloween. Después tenemos más Pitufo. Tenemos aquí posters. Estos son posters de Pokémon. Pokémon Unite. Mon Monsters. España. El equipo de España. La nueva Bestia que es de la Champion. Feliz Gatorin que son de los nuevos dibujos animados. ¡Uy! Inventarios de inventos terroríficos. ¡Uy! ¡Quita, quita! Estrenos del trotter de la nueva película como hemos dicho. Nuevas cartas de las diferentes películas de la Patrulla Canina. Que le encanta a tu hermano. Claro. Es muy fan de Patrulla Canina y Peppa Pig. Tengo miedo a la oscuridad. Esto es para más información sobre Halloween y PortAventura. Que todavía no lo hemos visto. Pero lo tenemos en planes. Claro. Y también como hemos ido este verano aparte de... No falta por ver PortAventura y Disney. Claro. Tenemos también previsto a ver. Claro. El próximo verano dentro de poco. ¿Quién sabrá? Después tenemos Fotoclan Los cumpleaños de cada niño Después este mes en clan los nuevos episodios los horarios de cada dibujo animado cada día. El nuevo Super Mario Bros. Sí, Wonder que es un nuevo juego que ha salido para la disposición de Nintendo Switch que lo podéis comprar en todas las tiendas de los juegos y después tenemos Monstruos que es una manualidad también muy bonita. Y acabamos con los Freak Barbers que es lo que hemos abierto y lo que nos ha tocado de regalo. Y aquí tenemos la nueva revista de la estrella de Throws 3 y empezamos con un mini resumen de la peli. Únete a la banda para colorear un póster porque si lo hacemos así ¡Qué bonito! ¡Troll 3! ¡Qué bonito! El gusano me encanta. Tenemos más actividades que podemos disfrutar con los trolls. Brownsy Poppy más actividades como un 3 en raya chicos. Después tenemos más actividades de yo sobre ti y tú sobre mí. Y acabamos la revista de Throws 3 que ha aparecido esta pedazo de revista clan con todos los super regalos terroríficos. Y aquí lo más espeluznante de este vídeo ha sido la máquina de slime de este pedazo de monstruo tan extraño y tan incógnito. Espera, espera. ¡El slime! ¿Es que es un slime? ¿Es que es un slime? ¡Ay! ¡Ahora va a aparecer la araña! Y bueno chicos, con este pedazo de vídeo y nuestro primer vídeo unboxing de nuestra temporada de Halloween y si queréis más que os vais a ver los terroríficos que vais a ver los vídeos tan terroríficos que vamos a hacer. Así que despedidme al vídeo y como ya sabéis yo soy Deni y yo soy Pa y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! A ver. ¡Bruh! 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 ¡Qué asco! ¿Ya que caiga aquí? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós chicos! ¡Uy! ¡Adiós!